Queridos hermanos, buen día. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga y abunde de su gracia sobre ustedes. Y que la paz de Dios llene sus corazones, inunde sus hogares y sus familias. Primero tengo que pedir disculpas. Ayer le contaba que estábamos teniendo un poquito de problema con lo tecnológico. Y en realidad sí fue, lamentablemente, lo comprendimos hasta ya muy noche, ayer, de que era un conector. Correcto. Un conector, pero lo siento mucho, pero Luis y el equipo de medios en la iglesia del Shaddai batallaron por horas, hasta que lograron componerlo. No perfecto, pero por lo menos lo compusieron y el mensaje se puso. Yo estaba muy mortificado porque había anunciado el mensaje, había explicado lo que quería hablar y después fue frustrante para mí. El hacerlo el domingo en la mañana con mucho ánimo y ver que no lo había grabado bien, perdonen. Estamos motivados, se lo conté y se lo repito, por ese estudio de televisión en un canal de televisión. Aquí como a una hora y veinte fue, fue menos de una hora y media de camino. Y me abrieron las puertas para grabar ahí los programas. Y si grabo los programas ahí, me piden que sean de veintiocho minutos y medio para poderlos pasar en la televisión, en el canal de televisión cristiano hispano de acá de la Florida. Yo creo que podría ser de bendición, ¿verdad? Creo que podría llegar a muchas personas y podría ser de bendición. Estamos orando para ver cuál es la perfecta y agradable voluntad y lo mejor para todos. Por el otro lado, Cecilia ha estado preparando un local acá para que sea estudio. Así que el cuento es que lo podamos hacer bien, ¿verdad? Que podamos en realidad no poner en problemas a los técnicos de Guatemala para que puedan en realidad ponerlo en tiempo. En fin, que Dios le bendiga y que la paz de Dios esté en su corazón. Estamos a medio testimonio. Ya fuimos salvos los dos. Ya conté el impacto que nos hizo aquel hermano. Después yo ya nunca lo volví a ver, Budi Bell, que hablaba del tema del Ministerio de Ayudas. Y entonces nos dedicamos a ayudar, perdón, a ayudar. Le quiero contar algo emocionante. Y yo nunca me había imaginado que iba a predicar, mucho menos que iba a dedicar mi vida al ministerio. En ese tiempo no lo pensaba. Estábamos tan nuevos, estábamos aprendiendo. Y lo que sucedió es que hubo una cruzada evangelística en Alta Verapaz. Ah, sí. Y nos invitaron. Y como queríamos ayudar, en lo que fuera nos apuntamos para ir a ayudar. Eso es incluso previo a lo que les contamos de una campaña que nosotros hicimos en Patricía. No, esta es de lo primero que hicimos. Correcto. No soñábamos con predicar, no sabíamos, etc. Sin embargo, nos invitaron a ayudar en esa campaña evangelística. Y fuimos. Y entonces yo fui a la reunión pre-campaña y pregunté en qué podía yo ayudar. Y en ese tiempo, fíjense cómo eran las cosas, en ese tiempo se alquilaba una carpa. Supongo que eso es una costumbre que salió de Estados Unidos. Porque Oral Roberts y Schambach y Allen y Bramham todos tenían unas carpas de 20 mil asientos. Unas cosas fenomenales. Y entonces se hacían una carpa y antes de la predicación se ponía una película. Una película que solía ser testimonial. Se ponía una película y así se atraía a la gente. La gente se empezaba a reunir y luego empezaba la alabanza y después ya empezaba la campaña evangelística. Entonces fuimos nosotros, preguntamos en qué podíamos ayudar y nos dijeron, bueno, pongan la película. Entonces había que alquilar el generador que era de gasolina. El proyector. Había que alquilar el proyector, pero fui al centro de Vida Nueva, en el centro de Guatemala, en la zona 1. Y me dijeron, no, no le podemos dar el proyector. Tenemos, usted tiene que alquilarlo y tiene que traer a una persona autorizada. Entonces, le digo yo, ¿y de dónde me sacó la persona autorizada? Y me dieron una lista. Y había un hermano tan amoroso, se llama Héctor Galeano. Yo lo quiero tanto al hermano Héctor Galeano, lo quiero mucho. ¿Sabe por qué lo quiero tanto? Porque es el primer miembro de la iglesia que tuvimos. Él estaba con nosotros desde el primer día. Y yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Y lo seguimos viendo, ¿verdad? No, la verdad es que no. Yo no estoy seguro si se fue a vivir a Boston o si nos lo arruinaron al pobre, ¿ves? Porque lo engañaron y le hablaron cosas, ya sabes. A veces la gente es más papista que el Papa y más legalista que la ley. Y yo creo que me lo contaminaron. Pero eso no importa porque yo lo quiero igual. Si él está en Guatemala, yo esperaría que me venga a ver un día. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Y quiero que sepa que, por cierto, siempre que me acuerdo de él, lo oro por él. Bueno, pues entonces fui a buscar al hermano Héctor Galeano y ya no me acuerdo cómo se le contrataba, no recuerdo. Entonces llevamos el generador, la pantalla, que era una pantallota, y el proyector y la película. La película se llamaba Salido del Infierno, algo así, porque era un hombre que había caído en una avioneta, ¿te acuerdas? Se había quemado y Dios lo salvó y él entregó su vida. Una cosa muy linda. Muy impresionante. Impresionante. Entonces nos tocó poner la película a nosotros dos con la ayuda de Héctor. En realidad Héctor ponía la película y nosotros solo ayudábamos, veíamos. Y empezó la campaña. Y la gente vino, pero por centenares llenaron la carpa, se rebalsó la carpa, y vino el momento del llamamiento. Esta era una evangelista con unos dones fantásticos, ¿no? Como un poder para predicar, con dones del Espíritu Santo. Mire, con una fuerza tremenda. Y nosotros bendecidos de que nos hubiera permitido acompañarle. Entonces llegó el llamado y se vino tanta gente al altar. Yo estaba impactado de ver aquel gentío. Pero se sobrepasó de los sujieres. O sea, no hubo suficientes sujieres ni suficiente ayuda de tanta cosecha. Entonces llegó el momento en el que ella dijo, pero lo siguió en la oración de salvación. La gente aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y luego vino el momento, ¿te acuerdas? Cuando dice, ¿quiénes quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Da una breve instrucción y la gente se deja venir. Pero es que eran muchos. Entonces ella se volteó y nos vino a Cecilia y a mí ahí sentados. Porque nosotros ya habíamos terminado nuestro trabajo, la película. La ayuda que íbamos a dar y había sido. Y no sabíamos, bueno, tú sí, pero ella no sabía hacer nada más. Estaba muy nuevo. Y ella dice, Harold y Cecilia, vengan, ayúdennos con este grupo para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo voy yo a pasar para ayudar a los que reciban el bautismo del Espíritu Santo? No se me ocurrió que yo podía ayudar. Yo, por supuesto, que lo había leído en el libro de hechos. Pero a mí, ya, con haber recibido yo, me parecía un gran melano. Entonces me fui con mi mente de abogado y dije, voy a orar por unos y me escabullo rápido porque me asustaba. Y entonces me acerqué y me acuerdo que me toca un par de personas de bajita estatura. Y entonces yo oro por él y recibo el bautismo y empiezo a orar en lengua. Me dio un susto. Entonces oré por otro y otro y todos recibían. Entonces ya ponía las manos en todos y la gente recibía. ¿Te acuerdas? Sí. Nos cambió la vida. Fue tan emocionante. Fue tan... Ay, tan lindo. Sobrenatural, emocionante. El sentir y poder ver cómo Dios lo usa a uno aún a pesar del poco conocimiento. Uno a veces cree, bueno, tengo que saber demasiado para que Dios me use. Y no es solo la disposición de decir, aquí estoy, úsame, Señor, y ahí voy. Ahí es donde se cumple la palabra de estas señales seguirán a los que creen. Sí. Porque nosotros vimos a los perdidos conocer a Cristo. Vimos a los demonios salir. Vimos a los enfermos sanar. Vimos a la gente recibir el Espíritu Santo. Bueno, le cambia la vida a uno. Y como dice Cecilia, no era una cuestión de saber porque la verdad que no sabíamos nada. Era una cuestión de la disposición y del amor a Dios. Así es. Pero bueno, regresamos de Alta Verapaz y ya no podíamos ser igual. Nosotros en la iglesia escuchábamos el mensaje todos los domingos. Íbamos a la iglesia y yo les conté. El pastor se llamaba Gamaliel Duarte. Bueno, se llama, pero ya no es pastor de la iglesia en Guatemala. Se mudó, ¿verdad? A Florida. Entiendo. Pero él incluso nos casó. Él ofició nuestro matrimonio. Un hermano que yo les decía que era muy, pero así, muy hábil. Él, ¿cómo lo digo? El don de él era el maestro. El don de maestro. Excelente persona él, su señora, etcétera. Y tenía un grupo de ancianos. En fin. Pero nosotros, paralelo que íbamos a la iglesia el domingo, en noviembre, les conté que estaba la conferencia del pastor John Ostin. Pero luego, no sé si al año siguiente o a los dos, no recuerdo, empezó a hacerla dos veces al año. ¿Te acuerdas? Sí, en Semana Santa y en... Y esta semana, ¿verdad? Que es la de Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Entonces, hacía dos semanas y duraba toda la semana la conferencia. Ya les hablé de los invitados. Que, por cierto, gracias. Una persona me dijo, me recordó que Lauren Cunningham fundó el ministerio JUCUM. Juventud con una misión. Sí, muchas gracias por contármelo. Sí, estaba, ya le conté. Pero no le conté de un súper invitado, que es mi amigo hasta el día de hoy. Cómo lo quiero, cómo lo admiro, que es Pat Robertson. Pat Robertson, una persona excepcional. Y llegaba, mire, llegaban los grandes predicadores de la época. La gran mayoría de ellos ya está con el Señor, está el hermano Kenneth Hagen, está el hermano Lester Somrath, R.W. Schambach, T.L. Osborne, el mismo Pastor Ostin. Ya todos están en la presencia de Dios. Pero eran unos ministros. Todavía nos quedan algunos. Nos queda Pat Robertson, nos queda Marlon Hickey. Ya no recuerdo quién es más ahora, pero eran muchos predicadores. Norval Hayes. Estaba Norval Hayes. Charles Capps, Jerry Sabel, Ken Copeland. Eran muchos, muchos. Íbamos en Semana Santa e íbamos en noviembre. Sí, en cuando podíamos para poder aprender más y más y más. Yo siempre digo, era como la universidad para nosotros. Íbamos y aprendíamos todo lo que podíamos. Comprábamos todo el material posible para seguir aprendiendo después en casa cuando ya estábamos de vuelta. Tan amoroso John Ostin una vez me llevó con un asistente de él. No la asistente, la asistente se llamaba René, pero tenía un asistente encargado de cassettes y libros. Me llevó y le dijo, me agarras un cassette de todas las predicas, 700, y se las das a Harold. Así que me fui a Guatemala con 700 predicas. Sí, yo para que ustedes sepan, una vez tuve la oportunidad de platicar con T.L. Osborne. Estábamos todos juntos y le estábamos invitando a hacer una cruzada en Guatemala. Entonces yo dije, yo le puedo traducir. Y me acuerdo que me dijo, tú hablas muy buen inglés. No sé, le dije, pero me sé todas sus predicas de memoria. Y era cierto. Es cierto. Pero bueno, contémonos desde Orizaba. Un día, pero estaba contando que íbamos a la EQUED y entonces cuando fuimos a una de esas conferencias, que no pudieron ir todos, alguien, yo me recuerdo que fue Marilú o Lucrece, alguien que dijo, ala, no sean egoístas, compartan lo que fueron a aprender. Entonces para no tener ningún tipo de problema ni nada, porque todos íbamos a la iglesia el domingo a la mañana, entonces dijimos, creo que fue mi suegra, alguien que, mi suegra abrió su casa. Sí, reunámonos en la tarde. Reunámonos a un cafecito, un chocolate, una champurrada en la casa en la tarde. Y el primer domingo ya éramos media docena. No, ¿qué? Una docena. Una docena. Y entonces básicamente compartimos lo que había pasado, pero básicamente mi suegra nos disipulaba. El grupo fue creciendo rápido, pero rápido. Nos volvimos 25 por lo menos. Sí, ya no cabíamos. Ya no cabíamos en la sala y a alguien se le ocurrió, creo que fue a Fernando, que debíamos tener nombre. Y miren, estos son unos días que van a parecer confusos, porque no sé exactamente qué pasó antes de qué, pero todo pasó muy rápido. Entonces se pensó que podíamos tener nombre, para tener un nombre, para ser un grupo. Número dos, se pensó que necesitábamos un local. Y número tres, ahí en medio, no sé exacto, mi suegra tenía un grupo, en ese tiempo se llamaba un grupo de estudio bíblico. Y era un grupo de mujeres, unas hermanas magníficas, maravillosas. Estaba Vilma, estaba Ruby, estaba Astrid, María Mercedes, Conchita. Era un grupo de señoras. Yo creo que casi todas eran parientes entre ellas. Y mi suegra daba el estudio bíblico. Pero por alguna razón, mi suegra se fue de viaje. Y me pidió que yo me quedara con el estudio bíblico. Ya me adelanté, voy a retroceder, perdón. Cuando ella tenía el estudio bíblico, una de ellas le dijo que tenía su hermano, que vivía en México y que estaba en Guatemala, que se podía llegar al grupo. Llegó y Vicente recibió a Cristo inmediatamente. Dios lo tocó, lo salvó, un milagro. Y eventualmente se tuvo que ir de vuelta a México. De repente aparece mi suegra diciendo que Dios le habló. Es que Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y qué le dijo Dios? Dice el Señor que nosotros vamos a ser misioneros. Dios mío, eso sonaba, sonaba, no sé, misioneros al África. ¿Cómo vamos a ser misioneros nosotros? Pero un paréntesis, cuando nosotros empezamos a ir a Lakewood, el hermano Bill Dearman, que era el encargado de misiones, ¿no? ¿Era anciano de la iglesia y encargado de misiones? Él se comunicaba con nosotros cada vez que llegábamos, como antes de yo conocer a Harold, cuando llegaba con mamá. Y siempre nos decía, ay, es que ustedes son misioneros para su propio país. Eso decía, es verdad. Ustedes son misioneros para su propio país. Y eso para nosotros era muy interesante porque llegábamos a Guatemala a contar las cosas que el Señor nos había dado, lo que nos había mostrado. Y eso de pensarlo de esa manera, misioneros a nuestro propio país, nos daba una libertad que tal vez no nos daba solo llegar como puros guatemaltecos. O sea, era una cosa interesante que Dios le dio a él para que nosotros pudiéramos fluir en el llamado, creo yo. Lindo porque nos daba también a nosotros una dignidad, una satisfacción, un... Estoy respondiendo al llamado de Dios, estoy haciendo algo. Porque eso sí aprendimos. Esto no lo aprendimos de la iglesia, esto lo aprendimos de mi suegra. Aprendimos el servicio. O sea, cristianismo y servir son prácticamente sinónimos. Si no sirve, como decía el general Ríos Montt, el que no sirve, no sirve. Y el que sirve, sirve. Entonces, esto de servir sí lo aprendimos muy temprano. Ya les contaba lo del Ministerio de Ayudas. Pero regresando entonces, mi suegra dice que oyó a Dios y que vamos a ir de misioneros y que nos va a llevar a México. Nosotros. Como oye a Dios y como Dios le habla, decía yo. Y mi mamá estaba en el grupo. Ya les conté el testimonio de que por seis meses mi mamá se cagó con eso. ¿Cómo es que le habla a Dios? Y empezó a decirle, Señor, háblame, háblame. Hasta que Jesús la visitó aquel día dos horas. Una cosa extraordinaria. Pero entonces nosotros dijimos, ¿cómo será esto? En ese ínterim, que no sé exactamente qué pasó de primero, Vicente fue salvo. Se regresó a México y llama de allá, que fue a buscar una iglesia que no había, que no encontraba, etc. En Orizaba, México. Y llama SOS. Dice, ¿pueden venir a ayudarnos? Y de repente se materializó el viaje de misioneros. Correcto. Entonces fuimos los Arnau, Fernando, su hija la Kuki, iba los Bratti con su hija Paola, ¿no? Paulita. Sí, yo le decía la dulce Paola, era una bebecita. Iba mi suegra, tú, Lucrecia, Carlos seguramente. No sé quiénes más íbamos. Era un buen grupo. Un buen grupo. Y nos fuimos a Orizaba, México. ¿Perdón, ¿puedes? Sí, 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 por favor. Es que en el camino pasó un milagro, porque nosotros dijimos, bueno, Señor, con mucho gusto vamos a obedecer tu llamado, pero ¿cómo hacemos? No sabemos hacer esto de ir y predicar y hacer esto, este llamado, contesto, ¿cómo es? Responder al llamado que tú nos estás dando. Y estábamos en eso, orando y orando y viendo qué podíamos hacer cuando, yo no sé de dónde aparece el hermano. ¿Te recuerdas el hermano que nos llama? Ah, el hermano Sosa. ¿El hermano Sosa? Él llama a tu mamá de Houston. Sí, lo habíamos conocido en Houston, qué amor de gente, ¿verdad? Y le dice, dice el señor, el señor me dijo que ustedes van a ir de viaje y que necesitan ayuda. Correcto. Y se deja venir de Houston a Guatemala en carro, solo para estar con nosotros y acompañarnos. Y cuando llegue, nosotros le decimos, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Qué vas a hacer? Nada. Dice él, solo acompañarnos. Sí, perdón, dale. Solo acompañarnos y nosotros, seguro, no vienes a predicar a las iglesias acá en Guatemala o vas a predicar. Nosotros tuvimos que predicar a él en México. Sí, dice, no, 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 yo solo los voy a acompañar. Era un ángel que había mandado Dios a que nosotros lleváramos el camino y pudiéramos hacerlo, no sé, como dándonos ese apoyo. Porque realmente eso fue lo que fue, un apoyo, un acompañamiento. Cuando llegamos a México, nosotros pensamos, bueno, Dios lo manda para predicar, ¿qué si no? También le dijimos, aquí sí vas a predicar. Y le dice, no, 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 yo solo estoy aquí acompañándonos. No, y el primer día, lo único que hizo, qué susto, pero antes voy a contar otra cosa, pero ese día, cuando llegamos al salón donde hay que predicar, nos ungió las manos a todos con aceite y se fue Houston. Sí, ya, ya estuve, ya está hecho lo que yo tengo que hacer y se va. Sí, y se fue, pero hay una cosa que se nos está olvidando, que es impresionante. Estábamos emocionados con los arreglos y yo tenía una camioneta Subaru, color plateado. Vista hermosa, en ese tiempo, no era como el día de hoy que tiene dos carriles de ida, dos de venida, no, era solo una calle, de ida y venida, las dos, pero solo una calle. Entonces yo fui, ya era tarde, el mediodía, pero tarde, doce, una, dos de la tarde, fui al consulado de México por los pasaportes, porque se necesitaba visa para entrar a México. Y fui a traer los pasaportes, ya era tardísimo, había quedado yo a llegar a la una y eran las dos, iba rápido. Y mientras iba, que yo no manejo muy rápido nunca, o sea, rápido para mí no es rápido para la demás gente porque nunca manejo rápido. Pero yo iba y vi como Vista hermosa, los guatemaltecos, los que conocen Vista hermosa, saben de que en medio de las dos carreteras hay un gran espacio. En ese tiempo no, en ese tiempo solo había una. Entonces el espacio entre el centro comercial Vista hermosa y la carretera era larguísima. Era grande. Era como un tercio de cuadra. Entonces yo iba y vi una señora que empezó a atravesarse y empezó a atravesarse y yo iba a buena velocidad y yo dije a esta señora, pues si quiere que pase yo paro o yo paso y ella para, depende. Y la señora paró y decidí pasar y se pasa cuando yo estoy pasando. Se da vuelta y regresa, ¿no? Se dio vuelta, regresa y optimoníe, pero le pegué. Le pegué con la parte del lado del carro porque el carro se hizo así y yo tuve un susto. Estoy pensando en la luz en la pantalla. Y tuve un susto tan grande, pero tan grande, porque le golpeé, le golpeé y la señora, pues como se dice, le aventó un carro literalmente, ¿no? Pero el carro era yo. Y entonces me bajo, paro el carro, me bajo, la señora está tirada en el asfalto, el asfalto está caliente, yo no sé qué hacer. La señora no parece respirar, yo no sé qué hacer. Y fíjense ustedes que de una casa salió corriendo una señora. Bueno, y la gente se empieza a juntar, ¿verdad? Se empieza a juntar, ¿qué le hizo usted a la señora? Claro, ahí tirada en la calle. Y vino una señora y me dijo, Harold, ella, ¿qué tiene? Mire, dije, yo pienso que se murió. ¡No, se murió! Me dijo. Le puso la mano a la señora, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Se levantó y yo ya estaba asustado de que me había dicho Harold. Y después estaba más asustado, pero de ver a la señora bien, quedé feliz. En eso llegaban los bomberos. ¡Qué susto tremendo, ¿no? Y luego volteó y la señora se desapareció. Era un ángel, era un ángel. Llegó, la levantó, me dijo, Harold. Y ya me fui detrás de los bomberos yo. Me fui detrás de los bomberos al Hospital General para asegurarme que la señora estaba bien. Y para mi dicha, me encontré un excompañero de colegio a cargo de la unidad de emergencia del hospital. Del Hospital General en Guatemala. Entonces él me dijo, Harold, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le conté. Le dije, mira, estoy muy preocupado. Pues tranquilo, me dijo, vamos a ver a la señora. Y salieron a decirme, mira, tiene magullones, está lastimada, pero está bien, te la puedes llevar. Y yo la fui a dejar a su casa. Yo la fui a dejar a su casa, qué susto, ¿no? Y esto fue justo el día que salíamos de viaje o el día anterior, ¿no? Yo creo que era el día anterior y que nos íbamos a ir de madrugada al día siguiente, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevamos y si ya se nos está acercando la obra. 22. Entonces, continuamos mañana. Mañana les contamos lo que pasó en Orizaba, que fue verdaderamente una vivencia estilo Hechos de los Apóstoles. Sí, pero antes de irnos, quisiera yo decir, realmente fue un tiempo maravilloso donde vimos los milagros de Dios como todos podemos verlos. Y tenemos esa esperanza, ese deseo de ver al Señor obrar en nuestras vidas. Era un hambre y un deseo de que la palabra, si lo leíamos en la Biblia, lo creíamos. Y nos poníamos a esperar aquello que estábamos leyendo en la Biblia. Y ese es un estilo de vida, y ese es el estilo de vida que es la iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos de vivir de esta manera. Si tú lo lees en la Biblia, es así, ¿verdad? Si está escrito, es así, ¿no? Le empieces a dudar y a entrar esa duda que el enemigo pone en nuestra vida, ¿verdad? O los estorbos, como este accidente, era un estorbo. Un susto enorme, ¿verdad? Verdad, pero ese deseo de ver y ese deseo de servir y esa fe de saber, de saber, de saber que lo que está escrito en la Escritura es sí y amén, es aquello que te lleva a ese otro nivel, a ese nivel de lo sobrenatural, a ese nivel de ver los milagros del Señor día con día. Y esa expectativa de, ¿qué va a ser hoy en día el Señor? ¿Qué es lo nuevo que va a suceder el día de hoy? Esa expectativa. Yo me recuerdo que estaba tan latente en nuestra vida, y eso es lo que nos ha llevado hasta acá el día de hoy. ¿Verdad? Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios es un Dios de amor, y Dios desea hacer un milagro en su vida. Ahora, mañana no debe pasárselos el programa sin que en realidad les contemos de los milagros y oremos por la sanidad de las personas. Hasta mañana. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!